Yo lo más lindo recuerdo lo tengo a partir de la música de Osvaldo Pugliese. Yo me iba a... me escapaba del cabaret donde yo tocaba con Troilo, de noche a ir a escucharlo a Pugliese con la orquesta de... con Alfredo Gobi, la orquesta que tenían. Él marcó para mí la etapa más importante que fue la etapa del 40, de los años 40, la época de oro, del tango. Toda mi música está muy influida por todo lo que él hizo, con la yumba, la beba, recuerdo, malandraca, negracha. Yo digo siempre que la música de Osvaldo Pugliese, lo más importante que tiene su música, que él encontró esa palabra, que es estilo, el estilo Pugliese, su manera de tocar el piano, su manera de acentuar, su manera de frasear la orquesta. Y son todas esas cosas que nos quedan a nosotros, los que venimos después de Osvaldo Pugliese. Así que eso es muy importante, que la música de él influya en otros músicos. Escuchando al maestro Piazzolla, ¿qué es lo que más le gusta de la música de él? El empuje. Ya de cenguero siempre.